Un piano, un sentimiento, una voz 2011, un año de nuevos proyectos y gran expectativa para Gustavo Herrera Llevo grabando más de unos 30 temas tal vez Parece que perdiste la cuenta Sí, tengo 30 temas grabados, que no es poca cosa He escrito muchísimos temas y cada vez siento que mi propuesta va madurando El artista ecuatoriano nos entrega su nuevo material titulado Día a Día Tema con el cual empiezo a trabajar este nuevo proyecto, este nuevo disco Un disco que lo estoy trabajando con Ibis Flies, un gran productor Luego de su paso por la actuación nos dice saber cuál es su fuerte He tomado las oportunidades que la vida me ha dado y la actuación ha sido una de ellas Y ha sido algo que también me ha venido atado con la música, pero mi prioridad es obviamente la música Y con respecto a su estado civil pongan mucha atención chicas, porque este churrón manavita está solterito Sí, estoy solterito y amando el día a día Perfecto, eso te va a ayudar a concentrarte mejor en la música Sí, sí, claro que sí Genivera.g